Música Estremeces hasta la fibra última, vibras al son de un bando neón, varón. Recuerdas nuestros caprichos, claudican ante las canas soberbios y precoces principios. Hermanando talentos, los del sur hacen brillar a varón de Héctor Gagliardi sobre el marco sonoro de la incomparable cumparsita de Gerardo Mato Rodríguez. De pie, en cuerpo y alma, amantes del tango. Yo sé que te estás peinando para salir enseguida, que dejaste la comida por encontrarla quemando, que te vestís ensayando ese paso que aprendiste y todo lo que pediste tu madre lo va alcanzando. Como sabe la viejita lo que tu apuro reclama, te dejó sobre la cama la camisa favorita, bien planchada, prolijita, al lado de la corbata, mientras rasca en la solapa el lunar de una manchita. Es claro que no lo ves, para vos no es importante, para vos lo interesante es de llegar al café, donde triunfan los express, general, ascodillos, y el humo del cigarrillo le pone toldo a un mallé. Allí está la muchachada, la del partidito al villar, después te irás a bailar para caer de pasada, otra vez de madrugada al volver por el café y entrar a casa recién con la gente levantada. Lo que te pasa no es raro, estás en la edad incierta del chico que se despierta llevando pantalón largo, en ese peldaño amargo de la escala de la vida, que por mirar hacia arriba se olvida lo que pisamos. Es claro que sos muy dueño, para eso trabajás y hasta de yapa entregás la cuarta parte del sueldo. Por eso que vos en cuello tenés derecho a gritar, ¿la toalla dónde está? A ver si me traen pañuelos. Sos el hombre de la casa, la esperanza del mañana que al discutir con tu hermana, la hiere tu desconfianza que la pone en la balanza de tu experiencia mezquina, diplomada en una esquina molestando a las que pasan. Que si tu padre protesta por la vida que llevas, enojándote te vas tirando la servilleta, sin ver que tu madre inquieta llorando corre a buscarte, y que te moja al besarte cuando te alcanza en la puerta. Pero decime, ¿tenés o no tenés corazón? ¿O vale más la reunión de la rueda del café que ese llanto que le ves en los ojos a tu madre? ¿O qué esperás? ¿Que sea tarde para llorarla después? Pero quedarte algún día, una noche, tan siquiera, déjala que ella te vea y que tiemple de alegría, y acercándose te diga, ¿no está muy dura la almohada? Y que su mano arrugada te acaricie todavía, dale una vez la razón a quien tanto te comprende, a quien siempre te defiende con todo su corazón. Que se duerma de un tirón sin esperar tu llegada, Yo, yo te pido esta gauchada, porque he sido igual que vos. ¡Gracias!